¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, viernes ya de cara a la séptima jornada del clausura mexicano, la vamos a ir abordando a lo largo de la próxima hora, lo hacemos ya junto a Jaret Borgetti, que anda acá en viernes, todavía no entiendo muy bien cómo ni por qué, pero acá está, ¿qué pasó Jaret? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Siempre estoy aquí, los fines de semana aquí estoy, así es que no te sorprendan, los días anteriores, ahí sí, es otra cosa. Héctor Huerta, ¿cómo andas Héctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, también contento de que el goleador esté aquí, ¿eh? Sí, hombre. Pocas veces me invitan, ¿eh? Estamos de gala. Y también hay que agradecer que desde Las Vegas, David Feitelson está para abrir paréntesis de nuestra cobertura de boxeo y hablar un ratito de fútbol. ¿Qué pasó, David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Un abrazo para Héctor y la bienvenida, como siempre, para el gran Jaret Borgetti. Bueno, qué envidia de David. Bueno, a todos nos gustaría pasar un fin de semana en Las Vegas, no estaría nada mal, ¿no? Arrancamos temas, si les parece, y es que Guadalajara ha llegado el día de ayer a Tijuana. Yo preferiría Acapulco, pero bueno. Lo ha hecho, bueno, me vas a escoger, sí, pero de estar donde estamos a estar en Las Vegas. Lo ha hecho, decíamos, con polémica de por medio, porque evidentemente hay, pues hay que decirlo, Héctor, de alguna manera presión sobre Guadalajara. Los aficionados no están viendo al equipo que esperaban ver. Y esto, sin tener, por lo menos no de mi parte, toda la película completa, ha provocado algún tipo de enfrentamiento entre un aficionado que aparentemente le habría dicho solamente a Ponce, ponte la camiseta. Ponce ha dicho que después o antes de eso hubo un par de manotazos y provocó la reacción, la mala reacción, hay que decirlo, tanto del futbolista como de la gente de seguridad de Guadalajara. Yo creo que aquí hay errores múltiples, ¿no? Porque, en primer lugar, el aficionado tiene derecho de reclamar, no de esa manera, no con empujones, no con... El momento no está para situaciones de este tipo, porque el jugador también está caliente, el jugador tampoco está a gusto perdiendo. Yo imagino que el futbolista que tiene más como Ponce, que tiene mucha trayectoria, no creo que esté a gusto con lo que está pasando con Chivas. Rápido el comunicado, o la disculpa que puso públicamente Miguel Ponce en su cuenta de Twitter, Chiva Hermanos, sobre el video que circula en redes, lamento profundamente mi reacción a la provocación que recibí. Antes de lo que se muestra en el video, recibí tres manotazos en el pecho mientras firmaba una playera y eso me llevó a reaccionar de esa forma cuando debí de mantener la calma. Ustedes son la base de Chivas y siempre me he dirigido a ustedes con humildad y respeto. Yo deseo que sigamos unidos. Esa es la disculpa que ofrecía Miguel Ponce. ¿Te pasó alguna vez, Jared? ¿Es normal que en esos tumultos de aeropuerto de repente se salgan un poquito las cosas de control y algún aficionado se acerque de más o tenga algún tipo de roce con los futbolistas? Sí, claro que sí. Nadie está exento cuando las cosas no van bien, de que alguien te pueda reclamar algo y ante ese reclamo depende de la manera en cómo sea tú puedes reaccionar. Creo que hoy en día las redes sociales te captan cualquier cosa y en cualquier momento. Anteriormente seguramente habrá habido otras situaciones incluso hasta un poquito más complicadas. Pero creo que como profesionales y siempre tienes que entender que el aficionado en muchas ocasiones termina reaccionando a lo que se ha hablado tanto sobre un equipo, sobre un jugador. Entonces no son seguramente palabras o sentimiento real el del jugador, perdón, el del aficionado para reaccionar de esta manera. Eso viene también incitado por algo que se menciona, por algo que se escribe, por algo que se dice de las chivas de determinado jugador y quién es el que al final lo termina llevando a cabo, el aficionado, que es el que obviamente está dolido y quiere hacer que su equipo obviamente salga adelante. ¿Dónde se marca una línea, Héctor, o un límite? Porque siempre está el... no, pues el aficionado tiene derecho porque va y paga o porque va a recibir al equipo. No tiene derecho a ofender ni agredir. ¿Dónde vamos a poner el límite? Insisto, yo al menos no estuve evidentemente en el aeropuerto, no sé exactamente todo lo que haya podido suceder. Ponce habla de un par de manotazos que recibió y hay que estar también en los zapatos del futbolista para decirle no, se tenía que haber aguantado y no reaccionar como reaccionó. Creo que el aficionado puede reclamar en el terreno que quiera, pero nunca llegar al contacto físico. Porque cuando tú empujas estás provocando al otro, ¿no? Y en la provocación generalmente hay una respuesta. El mismo cuerpo reacciona cuando a ti te están agrediendo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del aficionado está equivocado. A mí también me sorprende la poca seguridad que hubo. Sí aparece ahí un muchacho de seguridad, un muchacho gordito que aparece y saca de la jugada al aficionado, incluso empujándolo él, el más fuerte todavía. Pudo haber terminado aquello muy mal, por fortuna no fue así, pero sí también un cordón de seguridad con las condiciones que está pasando Chivas, con la gran influencia de lo que se dice de Chivas. Yo creo que el aficionado llega en algún momento a contaminarse también de todo lo que se dice de Chivas. No, pero a ver Héctor, pero Héctor, si hay un equipo apegado, un equipo apegado al pueblo, un equipo que tiene que estar siempre cerca del aficionado, ese es el Guadalajara, aquí se equivocó, aquí se equivocó Ponce por completo, no tiene que tener una reacción, como un profesional tiene que mantener la cabeza muy fría, el corazón muy caliente y bueno, no reaccionar simplemente. ¿Cuántas veces no cualquier persona pública en la calle no ha sido provocada? La reacción de Ponce estuvo equivocada. Y me parece que es un termómetro también para medir lo que está pasando, Ricardo, al interior del Guadalajara, al interior de Chivas. Las cosas están en un nivel de tensión importante. Ponce habla, David, insisto, no tenemos por qué no creerle, ninguno de nosotros estuvo en el aeropuerto. Ponce habla de un contacto físico hacia él también, reiteradamente, antes de que reaccionara como reaccionó. No importa. Es muy difícil, David. No importa si hubo un contacto físico, no importa. No, 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 no importa. Tú no tienes por qué responder con violencia algo de violencia. Tienes, el mensaje de Ponce tiene que ser, tiene que ser en ese momento, señor de seguridad, el encargado de seguridad de Chivas, o la policía del aeropuerto de Tijuana, me pueden auxiliar porque esta persona me está agrediendo. No puede reaccionar él. No es eso lo que tiene que hacer un futbolista profesional. Por favor. Mira, yo creo que entendemos tu postura y siempre entendemos o queremos que el futbolista sea un ejemplo en todos los sentidos. Y hay veces que eso nos rebasa. Si aquí en esta mesa, que regularmente también hacemos fútbol picante, que somos profesionales, hemos caído en provocaciones y nos hemos peleado, a lo mejor no, a golpes, pero sí con palabras. Imagínate en el momento. No, 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 pero no a golpes, ¿eh? No, no, no. También nos hemos insultado y no tantos golpes. El día en que alguien tiene un golpe aquí en el aeropuerto de Tijuana. Y nos hemos insultado aquí. No, no, si nos hemos insultado... Hubo un par de... Y somos profesionales y deberíamos de guardar la calma. No a golpes. No a golpes. No hubo golpes, David, en el aeropuerto ayer de Tijuana, ¿eh? Tampoco caigamos en esas cosas. Hubo un par de empujones mal hechos en Carro, Ponce. Pero a ver, espera un momentito. Golpes va a haberse. A ver. Ojalá haya golpes donde estás tú. No, 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 no. No, 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 no. No, y es más, la comisión de Nevada ya prohibió hoy el face-off famoso en el pesaje porque tiene miedo que se empujen y se golpeen. Dice que está fuera de los esquemas tradicionales del boxeo. Pero bueno, volviendo al tema de Ponce, volviendo directamente al tema del jugador de Chivas, sí me parece que él tiene una gran responsabilidad porque tiene que tener la cabeza fría. Va a ser provocado. Obviamente que va a ser provocado y además... Porque es siempre jugador. Aquí ni siquiera fue por un aficionado del equipo contrario. Fue por un aficionado de las propias Chivas. Yo creo que el... Bueno, porque acepta ser jugador y es una persona pública. No todo en la vida... ¿Cómo no? No todo en la vida tiene ciertos límites. Aquello que el respeto al derecho ajeno es la paz, pues es cierto. ¿Cuál es tu límite? Tú reclámame, te estoy oyendo. Me estás diciendo que ponga más corazón, que ponga más ganas. Está bien, te estoy oyendo. Si llegas y me empujas tres veces, pues ya pasa a otro terreno. Ahora, ¿por qué llegó el aficionado a él? Porque los de seguridad no hicieron su chamba. Porque no solamente había uno, había varios de seguridad. Si también pones el cordón, nos vamos a quejar. También. Porque están intocables. Recordarán también la vez de cuando México llegó a una isla y que decía ¡Ah! No se acercaron a los aficionados. Bueno, a veces no entendemos. O los dejas pasar, o los dejas pasar. O por eso que decía David, Héctor. Esa fue una majadería. Porque hay una necesidad. Esa fue una majadería. A lo mejor de llevar al equipo, ante la falta de resultados, a lo mejor hay una necesidad de llevarle el equipo a la gente y de decirle a la gente, pues no estamos rindiendo, David, en la cancha, pero miren, acá estamos con nosotros y nos damos nuestro baño de fuego. O sea, pero Ricardo, Ricardo, Ricardo y Héctor, yo estoy completamente de acuerdo con el aficionado de Chivas. Digo, no en la manera en la cual empujar a nadie, pero la afición de Chivas tiene todo el derecho de estar molesta, tiene todo el derecho no de golpear, no con violencia, pero tiene todo el derecho de estar enojada, de estar molesta. Lo que ha sido el equipo durante las últimas temporadas, una auténtica vergüenza. No es Ponce el único. Claro que tienen que estar enojados. A ver, Héctor. No es Ponce el único. Ponce ayer en el aeropuerto, como sea, y con lo que haya sucedido. Chicote el domingo en un concierto subiéndose a cantar después de haber perdido un partido como el que se termina perdiendo y con las repercusiones que tiene. Se están saliendo las cosas de control en Guadalajara. No es nuevo tampoco que en Chivas de repente veas a futbolistas. O en Guadalajara. Hacer cosas en Guadalajara, cosas que no tendría que hacer un fútbolista. No, 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 porque también ya los del Atlas aparecieron en el entrenamiento, pararon los coches de los jugadores del Atlas, perdón, y les exigieron también ponerle eso que ponen las gallinas, les exigían que pusieran en la cancha todo el corazón, igual, porque en Guadalajara también la gente tiene mucha cercanía con los aficionados, perdón, con los jugadores, saben dónde entrenan, a qué hora salen, en qué carro salen. Hay muchos seguidores que... Sí, saben por dónde se mueven. Ahora, lo de Calderón es una indisciplina que le va a costar un dinero en... Ahora, Héctor... Pero lo de... De ahora de... Héctor, no me dejará mentir Jared Borghetti, pero decían... Decían... Decían los argentinos que en México es de risa. Pierdes el partido 4-0 y sales del estadio firmando autógrafo. Autógrafo, sí. Sí, sí, sí. O sea, tampoco la presión en México... Pero prefiero eso... Tampoco la presión en México es tarde, ¿eh? A que suceda lo que suceda en Sudamérica, ¿eh? Sí, mejor que te pidan autógrafos a que te amenacen, ¿no, David? A que la integridad física del futbolista sea amenazado por un barra brava... No, de acuerdo. ...por haber perdido un partido 4-0. Todos los extremos son malos. Todos son malos. Ahora... De acuerdo. ¿Qué pudo pasar? Todos los extremos son malos. Pudo haber dicho, Ponce, mira, ven, abrazar al aficionado, ven, mira, hay que explicarte, mira, nosotros queremos hacer esto, esto, no nos han salido las cosas. Sí, pero también hay un riesgo ahí, Héctor. Hace rato me preguntaban... Claro, Héctor, pero... Hay un riesgo, sí. No sabes en qué actitud va el aficionado. Yo no quiero ponerme dramático, pero tú no sabes en qué actitud va el aficionado. Pero con todo respeto, Héctor. Y puede pasar ahí cualquier cosa, ¿eh? Es una desgracia, sí. Puede pasar una desgracia. Lo que hay que evitar es que el futbolista tenga contacto directo con el aficionado. No, 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 a ver, no le demos al aficionado, no, no, Ricardo, no le demos al aficionado, no le demos al aficionado el carácter de un criminal, no lo es. No, no lo tiene. Fue a reclamarle a Ponce porque la afición de Chivas está molesta. No, no, no. Bueno, pero no... Ah, bueno, por favor, pero no, 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 no lo lleves, jamás llevó un arma, jamás, él se calentó con el futbolista y le reclamó al futbolista. Yo creo que el aficionado tiene toda la razón del mundo. No corra riesgo, o sea, es un tipo de seguridad. Tiene toda la razón del mundo reclamarle. ¿Sabes qué? David, compañeros, a mí me tocó mucho ese tipo de situaciones en llegadas al término de partidos donde la situación ha ido bien y tienes varios partidos sin ganar, como lo está haciendo Chivas hoy, ¿no? Y claro, había reclamos y a ciertos jugadores se le pone más, más énfasis. Y sí, hay veces que estás un poco frío o hay veces que estás un poquito más enojado, ¿no? Alguna de mis respuestas era, cuando se enojaban o que me decían en el clásico, échale ganas, y mi respuesta era, ¿tú crees que yo no quiero ganar? ¿Tú crees que me da alegría perder o salgo tan tranquilamente porque perdí? Al perder no solamente perdí el partido, perdí muchísimo más. Y claro, lo que quieres hacerle entender al aficionado es que te duele también, pero no está tampoco solamente en ti, es un equipo que también hay muchas otras circunstancias como para decir, culpa es solo mía. No, de acuerdo, mira, Jare, el otro día estaba yo y llegué tarde a un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, para no variar, y había una fila muy larga en seguridad, había una fila muy larga y le pedí permiso a persona por persona para poder pasar, y mucha gente me decía, sí, pásele adelante, y le digo, se me va el vuelo, por favor, deme permiso de llegar a mi puerta. Y la mayor parte de la gente me dijo, sí, una persona, en lugar de decirme sí, empezó a provocarme, y me dijo una grosería, y yo me aguanté, y la segunda vez me volvió a decir una grosería, y ya iba yo encima de él, y me detuvo una persona de la fila, y me dijo, David, te están provocando, no vayas. Y es verdad, me estaban provocando en ese momento, lo mismo pasó con Ponce, te estaban provocando, bueno, la reacción del ser humano en ese momento, tienes que entender que no puede reaccionar. Ponce no lo tuvo cerca como para decir, hey, tranquilo, eviten estas cosas, Héctor, es más fácil, ¿no? Tendría que haber estado alguien más cerca de él. Lo que dice Ricardo es, nosotros no sabemos si un aficionado llega con coraje, con ganas de pelear, si llega con un arma blanca, si llega con una pistola, no se sabe. Evítalo. Como no se sabe, pues hay que evitar que lleguen a esa zona, de enfrentamiento directo con el aficionado. Hacemos pausa, seguimos en Fútbol Picante, hay mucho más. Cuesta de allá el rojo, por favor. Véctima jornada que se viene.